Hola, hola, bendiciones a todos Esta tarde nos encontramos Viendo este precioso atardecer Con este fuerte oleaje Acá en lo que es La playa de destino Así se encuentra la playa de destino En esta tarde Un poderoso oleaje Esta es la fuerza de la naturaleza En nuestro pequeño terruño El Salvador La playa de destino La playa de destino Vino zero La playa de destino Va a la playa de destino Bien. Vivozido de destino Hay chas gimos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.